Compadre Luis García, toqueme bonita esa guitarra, pa' cantarle a mi fanática Y dice, compadre Armandito Ginete, salúdeme a mi compadre Rona Parrasa De mitad de corazón, solitero va a morir, en la buena y en la mala, con el león hasta el fin De mitad de corazón, solitero va a morir, en la buena y en la mala, con el guitarrista hasta el fin Padre Tapo, salúdeme a mi compadre Nervi, y le dice a mi compadre Juanquilo Treita Que me salude a mi compadre Nelson Díaz el Flaco, calientico compadre Cantando a mi fanática, da lo que me han dado lo que soy, me llevaron a la fama Para esto en la raya estoy, que yo soy el berri, pa' la gente es muy lleno, pa' el Solita, bebe, bebe, solita, porque los demás no figuran la lista Con el cataplán, con su lagata, con el campo y el flaco, pa' si lejos hasta el héroe Y es el que me calle el otrita, la gente es bellique, la gente es la fiera Y con nosotros, no hay quien pueda Perri, letrador real, y dice Yo soy Bemi Tata Mori, solitero de corazón A mi Bemi, a mi solita, lo llevo en el corazón Yo soy Bemi Tata Mori, solitero de corazón A mi Bemi, a mi solita, lo llevo en el corazón ¿Dónde están los Bemi Tata Mori? ¿Dónde están los soliteros de corazón? Yo soy inmortal, yo soy un león Nadie me mete terror, con el rey de la pista voy con el pechiche Con gallo azul, lena de mandudiche Lugo que no luce, se ve más maluco Están bellecitos, pero de manduco Y manduco, y manduco, le voy a dar